Bienvenidos queridos padres y apoderados. Hoy es nuestra primera reunión del año y nuestro jardín y nuestros corazones están abiertos para recibirlos e iniciar un nuevo año que juntos poco a poco iremos construyendo con todas las expectativas de recorrerlo y con ganas de compartir con ustedes lo más importante que tienen sus hijos e hijas. Es nuestro deseo que los momentos compartidos sean muchos y poder ofrecerles nuestro quehacer e incorporarlos a trabajar con nosotras. Nuestro propósito es ofrecerles un espacio para escuchar y ser escuchados, para respetarnos, para crecer, progresar y enriquecernos con nuevas experiencias que nos aportan cada año nuevos niños, nuevos padres, nuevas familias para crecer como jardín y como familia. Tal vez sobre las palabras en estos momentos, pues son los hechos de cada día los que irán dando sentido a cada promesa pronunciada. Nuestro jardín les ofrece su proyecto educativo, institucional y como todo proyecto implica el trabajo de cuatro estamentos, personal, niños, familia y comunidad. Por lo tanto, cada niño, cada tía, cada papá, cada mamá y comunidad plasmarán su quehacer para lograr que todos los objetivos y propósitos se hagan realidad. Bienvenidos a esta gran familia que se une para lograr que estas personitas inocentes, alegres, divertidas y con muchas ganas de crecer, lo hagan en el jardín más hermoso que es el de la infancia.